En los últimos años, estaciones del metro de la Ciudad de México como Valderas, Bellas Artes, Tepalcates y Tacubaya han sido escenario de violencia. En 2009, Valderas fue testigo de un ataque armado que dejó dos muertos, incluidos un policía héroe que protegió a los usuarios. En Bellas Artes, un ataque con arma de fuego ocurrió en plena luz del día en 2023. Este año, Tepalcates presenció un asesinato directo en el andén, mientras que en Tacubaya, un hombre con esquizofrenia atacó a cuatro personas. Estos casos han generado preocupación y demandas de mayor seguridad en el transporte público. ¡Gracias!